A ver, buenas noches, me llamo André Nicolás de Arquís Guardia y soy drogadicto, soy drogodependiente. Yo consumo cocaína, consumo píldoras, un fármaco que se llama Zopiclona que es sumamente adictivo, que te lo venden sin receta, es como de las benzocetinas, lo más avanzado, consumo de coca, soy alcohólico, me inyecto morfina, bueno, consumo otro tipo de drogas. Quiero dar este mensaje a cualquier agente que está comenzando en esto, si no cometa mis errores, porque un comienzo pensamos que vamos a poder con eso, pero cuando llega la parte donde te das cuenta que ya no puedes, y eres un esclavo, cuando te vas a dar cuenta, ya va a ser muy tarde. ¿Cómo empezaste? Yo empecé fumando marihuana a los 15 años, claro, mi padre me dijo, ah no, marihuana inofensiva, no daña, le tira la puerta al infierno, la marihuana te crea una cosa que se llama síndrome amortivacional, que es la granulapineal, que te genera la flojera, no te da ganas de hacer nada y te genera ese hábito de ser vicioso, de quiero hacer esto, primero una fumadita, quiero hacer esto, otra fumadita. Llego un punto donde la marihuana ya no me hacía nada, entonces empecé a experimentar, comencé con las píldoras, las benzodiazepinas, me dejaban loco y todo, y ahí comencé con mi cruz, la cocaína, empecé a inhalar y mi vida se fue a la mierda, aún comienzo para allá jodita, no, no puedo controlar, me sentí increíble todo, vienen los nervios, viene el abuso y de ahí llega el punto donde, ¿qué pasaba? Ya, mi padre salía, volvía, ya no había living, comieron cocina, empecé a vaciar mi casa, tiraron a miles de centros de rehabilitación, yo salía, ¿Ya has tratado de salir de este problema? He tratado de salir, lastimosamente ya muy tarde, cuando ya mi situación ya estaba muy mal, el momento que yo cuando no consumo mis drogas, los primeros síntomas, llega el mediodía, me comienzan los temblores, llegan las cuatro de la tarde, me quiero golpear, llegan la noche y ya, la histeria, la rabia, el dolor muscular, eso es lo que no te permite yo, no sé qué hacer, Tú quieres, pero ya no puedes, Quiero, pero yo no puedo, no puedo porque mi cerebro, químicamente te lo explico, por ejemplo con la cocaína, ¿Qué hace la cocaína? Hay una hormona en el cuerpo que se llama dopamina, es la hormona del placer, lo que te hace sentir bienestar, se desregula tus sentimientos, sentirte bien, todo, La cocaína lo que hace es botar chorros gigantes de esa hormona, para que sientas ese placer que nos envice a los drogadictos, ¿no ves? Bueno, resulta que cuando ya contrae la dependencia de tu cerebro, ya no puede producir sin cocaína, entonces ni sobrio ni droga, pues leí feliz que cuando estás sobrio, no produce, entras en el... Y el primer síntoma de un cocaína o la histeria, te va a destruir todo y no sabes ni por qué estás enojado, te vienen los nervios de la paranoia, comienzas con las píldoras y el alcohol a mezclar cocaína con píldoras de alcohol, y ahí donde vas a descubrir ya los dolores musculares, los temblores, y va a llegar un punto de tuya y vas a querer dejarlo, porque puta, vas a ver, darte cuenta que no había sido eso que dices, no, que es una jodita las drogas, es de la puta, son mierda, son la mierda más mierda y la odio, no puedo dejarlas, no vas a poder dejarla, cuando te agarre la dependencia, ahí sí vas a decir, porque no hice caso a mi familia, porque cuando sientas esos dolores, sabes que vas a ser capaz de vender tu culo, una puta punta de cocaína así, no vas a poder salir, ¿y tu familia ya no te ayuda? ¿qué pasa ya? mi familia ya no quiere ayudarme, ya no me creen, he estado en siete centros de rehabilitación, tanto cristianos, psiquiátricos, ninguno me ha ayudado, y ahora que sí tengo la voluntad, lo que más ayuda es una descontaminación, y lo principal, lo único que sirve, la voluntad, ahorita yo tengo voluntad, quiero, pero necesito la descontaminación, porque hay demasiada droga, demasiado en mi sangre, y ya mi cuerpo se depillan, lo necesita, me piden, entonces me duele, ¿y tu familia ya no te cree? no, ya mi familia no me cree, ahora una descontaminación ayuda, el problema es que yo pido descontaminación, a mi familia me dicen, ¿para qué? ¿cuántas descontaminaciones nos hemos hecho, Andrés, ¿sales a qué? a volver a lo mismo y estar peor, yo ya no puedo salir de esto, ya no encuentro cura, yo quiero matarme, pero ni cojones tengo para suicidarme, entonces ya no sé qué hacer, ¿y cuál es la solución? ¿no lo sabes? yo siento que no tengo cura, siento que ya, 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 ya mi vida no sirve, tengo 25 años, y siento que, qué futuro voy a tener, yo nunca voy a ser nadie, yo prefiero morir, ya, ya quiero morir, ya no quiero seguir aquí, porque lo que yo vivo no es vida, y ahorita no tienes para droga, y cómo estás sustentando tu bici ahorita, ¿con coca en la boca? yo, con coca para calmar el inhale, alcohol para calmar mis píldoras, ¿qué alcohol tomas? yo tomo alcohol oriental, alcohol potable, lo que venden en las farmacias a un peso, a dos pesos, a dos pesos, ajá, alcohol lo más dañino, sin eso ya no puedes estar, no aguanto, no aguanto, me duele mucho, empiezo a sufrir demasiado, me descontrola mi mente, hoy día, de años, sí, quise probar a ver si podía estar sin droga, llegó la noche, así me puse, no podía controlar mi cuerpo, casi me iba a ir al hospital, así que no, agarré, lo voy a conseguir un traguito, ¿estás enfermo? ¿te consideras que estás enfermo? sí, los mismos doctores, los psiquiatras me han dicho, esta enfermedad se llama dependencia química, se llama drogodependencia, dependencia que es que tu cuerpo depende, para ser normal, con eso, ya no sirvo para nada, yo no puedo ni trabajar, ¿por qué? ¿cómo puedo trabajar si no puedo, si no estoy drogado, estoy en, con mi desequilibrio mental, mis dolores, es imposible, yo digo así, a cada persona que está comenzando en eso, todavía tiene la oportunidad de salir, no sea pelotudo, salganse de eso, no es joder, mierda, nos va a llevar al infierno, nos va a llevar, nos va, es que, hay veces que, tengo tanta ansiedad, la única forma de calmar, ¿sabes qué? hago esto, empiezo a, a mutilarme mi cuerpo, así, ¿por qué? porque eso libera endorfina, que es una, que es un químico que se ve al cerebro, que calma el dolor, ¿ya? y eso calma un poco la ansiedad, imagínense, no tengo que, agarrar un vidrio, empiezo a destrazarme, así, para que salga así, la endorfina y pueda dormir, para levantarme el día siguiente, con dolor y ver, así de, oh putas, conseguir más plata, más droga, así, no como hace días, meses, ya ni necesito la comida, así, me da mi plata para mi comida, pues, mi droga. en resumen, Andrés, estás enfermo, y tal vez, estoy enfermo, siento que ya no tengo cura, tengo 25 años, ya no quiero ni seguir viviendo, lo único que desearías un mensaje para los que están cayendo en esto, que no prueben nada, si me dieran un deseo así, un genio viniera, yo no pediría plata, no pediría mujer, ¿sabes qué pedía? nunca haber tocado la droga en mi vida, haber tenido una vida bella y normal, haber tenido una vida normal, sin dolor, porque a un comienzo, sí, a un comienzo, todos, no, yo lo controlo, no es jodita, mentira, es el engaño de Satán, porque cuando, pum, te la metas, te ríe y te pon el culo, ahí vas a decir, mierda, ¿por qué hice esto? ya va a ser muy tarde, ya no vas a poder, tu familia te va a rechazar, cuando te das cuenta es cuando ya estás a la mierda, cuando ya no hay salida, y ahí, solo vas a sufrir, o sea, si alguien puede dejar esto, ¿sabe qué? déjelo ahorita, tenga, quiere tener un vicio, va a ser vicioso al cocho, algo decente, no, las drogas, lo único que te van a llevar, es a la mierda, destruirte, a destruir a tu gente querida, que todos te odienes, ¿con qué empezaste, perdón, con marihuana? empecé con la puta maldita marihuana, que no es sanita, e inocente, medicinal, que dicen, y ahora, la puta puerta al infierno, es lo que te genera el hábito de ser adicto, muy bien, Andrés, es la peor, yo les digo, así, por favor, sí, sé que quizá, yo, a mí tantas veces me dijeron, no, me dijeron en mi momento, deja esto, deja esto, no, yo no puedo controlar como todos creen, no, si creen eso, se están engañando, porque, es así sistemático, como, es como una película, o sea, la vas a ver, y veces que la veas, va a ser lo mismo, no, con cualquier persona, se va a repetir la misma película, va a ser así, paso por paso, yo veía así, cuando yo ya estaba más hundido, veía gente que comenzaba, y siguiendo mis mismos pasos, todo se termina así, sistemático, vas a terminar al culo, a la mierda, dejen las putas drogas, juventud, no vale la pena, bueno Andrés, suerte, ojalá algún día salgas de esto, ojalá este mensaje, ojalá, este mensaje llegue a todos los jóvenes, por favor, suerte, suerte, suerte Andrés, quiero mandarlo a las noticias, no me importa, ¿sabe qué? suerte Andrés, quiero dar un mensaje, porque es que es una cosa, la droga no vale la pena nada, no, vale la pena, para nada, listo, chau Andrés, suerte amigo, muchas gracias,